... Desde Rusia y con una radio porteña, habló la ministra de Salud, Carla Bisotti. ¿Qué pasa con la variante Delta en todo el país? La preocupación y la ocupación del gobierno argentino y también de otra parte de Sudamérica. Lo dijo Bisotti. Lo que está haciendo el gobierno de la Argentina para detener esta variante y lo que puede llegar a pasar en un futuro inmediato. Si bien no es la variante predominante que todavía sí es la de Manaos, tenemos que decir que está cerquita de ser comunitaria y esto fue confirmado así, justamente por la titular de la cartera de salud a nivel nacional. Se sigue vigilando la circulación que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria. Sostuvo Bisotti en declaraciones formuladas esta mañana en Radio 10. Lo publica también Diario 1 a esta hora. Lo dijo Bisotti desde Rusia, donde viajó junto a la asesora del presidente Cecilia Nicolini, con el objetivo de profundizar el trabajo de colaboración en relación a la producción y provisión de vacunas con el Instituto Gamalella. La ministra de Salud lo que explicó es a qué se refiere justamente el concepto de circulación comunitaria cuando habla de la variante Delta o de cualquier otro virus. Y es cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero, se dice que entonces ya estamos hablando de circulación comunitaria. Eso no significa que sea predominante, dijo. Agregó en ese sentido que por ahora la variante predominante en la Argentina es la Manaos. Se está siguiendo muy de cerca, muy atentamente la evolución de la circulación de la variante Delta en el país, que en Europa y en otros países ha demostrado ser mucho más contagiosa que las otras, mientras continúan aislando a personas que tienen relación con los viajes procedentes desde el exterior. Un párrafo aparte dijo también, la ministra puntualizó la situación de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Les dijo, Bisotti, desde Rusia, hay algunos casos que no tienen relación entre ellos y precisó que esto es sobre todo el caso de Córdoba que no habían encontrado nexo con viajeros, que fue el caso cero y que falleció este fin de semana. Por otro lado, mientras la campaña de vacunación está avanzando, son cada vez más los inoculados, pero todavía hay personas que se resisten por convicción, por temor o por algunas razones religiosas a colocarse las vacunas. Y allí hay una situación compleja. Tenemos que resaltar, Sergio, y lo conversábamos incluso antes de empezar el noticiero, que el gobierno cree que van a llegar al 60% de la población objetiva vacunada con dos dosis. Mira, en un resumen, algunos de los puntos importantes de Bisotti, entre hoy y mañana vamos a llegar al objetivo de que esté vacunado con las dos dosis el 60% de los mayores de 50 años. Se ha avanzado mucho durante el mes de agosto y el objetivo es llegar a 14 millones de personas vacunadas con las dos dosis. Ya estamos en 11.500.000. Creemos que vamos a llegar con 3.500.000 de segundas dosis. Bajaríamos a 60 días la distancia entre Sputnik 1 y 2. Creo que vamos a llegar. Para esta semana estamos esperando la liberación de ANMAT de las 600.000 dosis de componente 2 de Richmond. Mientras tanto, se espera también que en la jornada de mañana, cerca del mediodía, llegue un nuevo vuelo proveniente desde Rusia con los dos componentes de la vacuna Sputnik V. Y por último, otro punto más de Bisotti, antes del fin de mes estaremos recibiendo más de 2 millones de dosis de AstraZeneca, lo que dijo a Radio 10. Parte lo ha publicado Diario 1 a esta hora la ministra de Salud desde Rusia con el avance de la variante Delta y también la campaña de vacunación en toda la Argentina. En un ratito vamos a...